Compañía Minera Cuscatlán inició sus operaciones en el año 2011 y desde entonces ha operado aquí en la Comunidad de San José del Progreso para la extracción de minerales de valor, que son concentrados de plata, también con contenidos de oro, que tienen diferentes aplicaciones en varias industrias, como la farmacéutica, la automovilística, también las energías renovables y la infraestructura. En la actualidad trabajamos alrededor de 1.200 colaboradores directamente aquí en la Unidad Minera San José, tanto trabajadores directos de la compañía como también algunos contratistas. Es importante mencionar que de estos 1.200 colaboradores, alrededor del 70% somos originarios tanto de la Comunidad de San José del Progreso como las comunidades aledañas, el Distrito de Cotlán de Morelos y el Estado de Oaxaca, lo cual ha permitido que se generen fuentes de empleo importantes en la región y a nosotros como personas locales, pues esto nos ha beneficiado muchísimo. Uno de los grandes logros de la Compañía Minera Cuscatlán ha sido este enfoque en la sostenibilidad, el poder operar en equilibrio con el medio ambiente, también manteniendo muy buenas relaciones con las comunidades aledañas, generando valor compartido, logrando apoyar a las comunidades para que logren tener un desarrollo sostenible y puedan beneficiarse también de las actividades que genera la Compañía Minera. Un ejemplo de ello, por mencionar algunos, es el caso de la proveeduría local, por ejemplo los chalecos que portamos, todos los uniformes, son elaborados aquí en la misma comunidad por artesanas que se han capacitado para poder brindar este servicio, temas de transporte, de alimentación, toda una cadena de valor que se desprende a partir de esta industria. La Compañía Minera Cuscatlán se distingue por tener cinco valores y priorizarlos ante todo dentro de su operación. El primero es la salud y seguridad de todos los colaboradores, aquí se garantiza que así como entramos a trabajar, así podamos volver todos los días a casa. También el cuidado al medio ambiente, cumpliendo con todas las normas ambientales para la preservación del entorno en el que estamos operando. Otro de nuestros valores es precisamente la relación con las comunidades, valorar a las comunidades vecinas y ser un socio estratégico para el desarrollo de estas. Asimismo, valoramos la integridad, actuar de acuerdo a nuestra filosofía, siempre con ética, responsabilidad y también teniendo muy en cuenta los derechos humanos. Y por último y no menos importante, valoramos la excelencia, que todas nuestras acciones vayan encaminadas a convertirnos en un punto de referencia de la minería, de que se puede hacer minería de excelente calidad y cumpliendo con todas las normatividades ambientales, de seguridad y sobre todo en armonía con la comunidad, con el medio ambiente. Gracias.